Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a una nueva creación de UFC 4 que la verdad es, hacía siglos que no traía una creación de UFC 4 y como os dije en el último vídeo, pues quería ir retomando un poquito lo que viene siendo la esencia de este canal, ¿no? Entonces pues nada, básicamente deciros que como ya habéis visto en la portada, hoy os traigo a Alex Poitán Pereira el único luchador que ha sido capaz en la carrera de Adesanya de noquearlo ahí sí que, bueno, ya sabemos que no es algo especialmente fácil o sencillo de conseguir vamos a darle caña a la creación, creo que ha quedado bastante bien pero bueno, al final esto me lo tenéis que decir ustedes también en función de vuestras impresiones, cuando veáis la creación y las sensaciones que os transmite dentro del octágono me dejáis un comentario en la parte de abajo y si no estáis suscritos, pues ya sabéis os suscribís, le dais a las notificaciones, campanitas, ¿vale? y un buen like para, bueno, saber que queréis que siga trayendo de nuevo esta serie de luchadores del UFC 4 ¿UFC 3 podría traerlo? Sí, pero en este sentido también necesito lógicamente reacciones por vuestra parte para sacar conclusiones al final de si queréis o no queréis una serie u otra Así que nada gente, soy Jaco y vamos a darle caña Alex Poatán Pereira, brasileño de Sao Paulo que, bueno, estuvo a punto de firmar por la UFC ahora ya es oficial desde primeros de este mes pero estuvo a punto de firmar en el año 2018 si no me fallan las cuentas lo que pasa, al final había un conflicto de intereses con Glory que era la promoción o la franquicia que lo llevaba en aquel momento no podía cerrar el acuerdo con UFC y las cosas, ¿no? siguió dedicándose al kickboxing el tío, ojito porque a The Sanja se lo puede hacer pasar bastante mal se habla del peso medio en UFC para competirle, bueno, para de alguna manera ser como su némesis yo creo que llega con ese sello, ¿no? independientemente de eso y ya me pongo con la creación ahora vais a ver una serie de curiosidades y la explicación de por qué lo he metido en el peso semipesado cómo adaptarlo al medio y, bueno, en definitiva todas las cosas que os puedan resultar de utilidad para extrapolarlo a vuestro UFC 4 o a vuestro UFC 3 que también se puede hacer, ¿no? igualmente vale, modelos predefinidos en cuanto a la base del modelo no he tocado nada está igual que cuando empezáis con el creador de personajes entonces ahora os vais a venir vamos a empezar por orden, ¿vale? a ver, bueno, vamos a empezar en el menú general estilo de combatiente lo vamos a meter en kickboxing precisión otra opción bastante interesante y bastante factible para Pereira es acróbata kickboxing acróbata ya lo he probado y va, diría que casi mejor que precisión entonces os lo dejo a vuestra elección el mío se va a quedar aquí y punto, ¿vale? y, bueno, en kickboxer de pura cepa información general vamos a meterle género hombre peso 84 kilos semi pesado está en el límite altura 1.93 ahora voy a ir a hacer hincapié aquí nombre Alex apellido Pereira eh Pereira está personalizado, ¿vale? no viene en la lista y Alex exactamente igual y en apodo le he puesto The Problem bueno, me gustaba no viene Poatán pero The Problem viene bien apodo redes sociales le he puesto Alex Poatán Pereira pero se te corta en el Perey ¿vale? porque no transmite más caracteres ya depende de lo que también os gusta a ustedes le podéis poner Alex Pereira Alex Poatán en fin combinaciones mil, ¿no? pero el suyo original es Alex Poatán Pereira Ciudad Natal Sao Paulo Brasil esto está perfecto edad 34 posición ortodoxo y postura Pei Banzan eh es la que más me gusta curiosamente es la que más me gusta y le va súper bien música de entrada yo le he puesto Arabesque bastante guapa también ¿qué pasa con el peso? vale la primera intención que tuve fue meterlo en el peso medio pero su altura fijaos lo que os digo su altura real no es 1,93 es 1,94 es todavía un centímetro más grande en función del peso en este juego pues tienen la estatura capada si lo metemos en el peso medio ya se nos va a 1,91 es excesivamente poca estatura bajo mi punto de vista esos 3 centímetros se ven a nivel a niveles prácticos parece una tontería pero se nota cuando estás peleando entonces yo he preferido meterlo en el semipesado tenéis opción también de pelear con Adesanya ¿vale? con el Adesanya del semipesado en este juego y vais a notar ese pequeño escaloncito entre el 1,91 y 1,93 ¿no? como digo bueno este chaval lo he visto yo pelear incluso en cerca de 95 kilos lo he visto pelear lo que pasa es que bueno ya aquí si la intención es la de ponerlo frente a Adesanya creo que como que no es lo suyo ¿no? vale apariencia información general apariencia vámonos a la leña modelos predefinidos como digo nada pelo vamos a darle un poquito de caña a esto pelo vamos a ponerle el segundo en la cabeza estamos hablando de estilo de pelo ¿vale? cejas va a ser el cuarto vello facial va a ser este que estáis viendo aquí según mi juego el número 10 y vello corporal el 3 color de pelo bueno no he tocado nada ¿vale? pero básicamente como estáis viendo es todo lo más oscuro posible a excepción del vello corporal que le he dado el tono del marrón oscuro y tiene vello corporal ¿vale? cabeza vamos a irnos oye os he enseñado sí sí os lo he enseñado cabeza es la número 22 según mi juego y según el bueno según la versión por lo que he podido ver fijaos bien en el modelo porque puede ser la 22 o la número 9 ¿vale? no creo que haya más opciones para elegir esta plantilla de cabeza número 22 en mi juego esculpir vale pues vamos a empezar desde lógicamente la cabeza esta sería la plantilla para la cabeza esta sería la frente estos serían los ojos voy tan rápido porque lógicamente cuento con que podéis pausar el juego el vídeo perdón mejillas orejas nariz mandíbula barbilla boca y labios ¿vale? por ahí tendríamos lo que es la customización de la cabeza de Pereira en los ojos nos vamos a ir al marrón oscuro cuerpo va a ser el cuerpo número 2 necesitamos que los tramos de pierna sean bastante largos porque realmente es un luchador bastante fino y con extremidades muy largas y al principio probé con este estilo de cuerpo no va mal ¿vale? no va mal pero no es Alex Pereira necesitamos esto ¿veis que los tramos del tren inferior son bastante más largos? lo que es la parte de la tibia está bastante más extendida también en fin este es el cuerpo para Pereira el número 2 en piel le vamos a poner el tono número 6 y desde hace mucho tiempo no me ha hecho falta ponerle un tono de piel artificial mediante tatuajes reduciendo la opacidad ¿no? me he basado en el tono número 6 y ahí se ha quedado los tatuajes tienen una barbaridad pero no os preocupéis ni os atoxicéis porque es bastante fácil ¿no? os voy a dar los patrones básicos y os explico cómo cómo se ponen tenemos el tono 1, 2 bueno el tatuaje 1, 2, 3 y 4 estos cuatro tatuajes van a formar las cejas de Pereira tenemos los rectángulos en mínimo tamaño y alargado en la parte de la ceja que llega digamos hasta el exterior del ojo y desde ahí hacemos la pequeña curvita descendente con la luna ¿vale? con las dos lunas y vamos a conseguir estas cejas para Pereira un pequeño tip fijaos muy bien en la separación entre las cejas porque da mucha mucha expresión a la cara final entonces quiero que lo tengáis esto en cuenta vale ahora diréis esto que es Jacob todo esto que has puesto aquí que es una maldita locura ¿de dónde te lo sacas? bueno pues básicamente os explico vais a empezar haciendo primero vais a poner un tatuaje de esto el número 5 por ejemplo es que al final el orden es un poco relativo lo vais a poner en la parte de arriba de la cabeza ocupándolo todo nos interesa mucho marcar la línea de nacimiento del vello capilar y de alguna manera hacerle la forma de la entrada porque cuando le pongáis el tipo de pelo que yo os he dicho Alex Pereira no va a tener pelo va a estar prácticamente calvo entonces este pelo se lo vamos a hacer nosotros desde cero luego le vamos a formar también vamos a hacer esto como en niveles como si fuera un degradado la parte de arriba el coco y luego van a venir la línea descendente de las entradas perdón fijaos muy bien en donde nace el pelo y donde acaba esta línea yo creo que aquí en mi modelo se puede apreciar también bastante bien vale luego una vez que tengamos lo que es el cogote terminado veis la línea por detrás que se marca un poquito bien pues esta bueno este degradado realmente lo vamos a ir formando con vale puntitos difuminados de este tipo poquito a poco y si necesitáis en un momento dado marcaros una línea de referencia metéis una una luna como esta que es la 16 para hacer la curvatura desde la entrada la parte de arriba de la entrada hasta la patilla este sería nuestro tatuaje del pelo o nuestros tatuajes del pelo mirad donde acaba bien fijaos bien en todos los detalles y poquito a poco os recomiendo que vayáis con paciencia pues tenéis a la espereira tenéis el detallito también el peinado de la espereira tenéis también el detallito de la patilla derecha vale esto es una luna de este tipo que está super fina y con opacidad bastante reducida vale nos vamos a la leña la leña pues tenemos el 17 que es un pulpo en la parte izquierda de su abdomen la derecha que estamos viendo y un segundo que me cambio de sitio perfecto y tenéis por aquí veis el pulpo le coge hasta la parte trasera llegando cerca de la columna lógicamente de tamaño pues tendréis que agrandarlo y reducirle la opacidad el león va a ser como del bueno va a sustituir al dragón que él tiene pero es el tatuaje que mejor queda con diferencia para este signo lo ponéis de arriba veis que lo ocupa parte del hombro y ya se mete en la espalda pero lo que nos importa sobre todo es que llegue hasta ese punto del pectoral pectoral izquierdo de Pereira luego el 19 vale el 19 va a ser un dragón que vamos a girar y va a venirse lo que nos interesa es que la cola del dragón quede donde estáis viendo en el pectoral derecho porque ya después lógicamente se va a meter veis parte del cuello y se mete en la espalda ya pierde un poquito la forma el tatuaje 20 es el que tenéis en el abdomen derecho son tatuajes es que lo que nos interesa es que se vea a grosso modo no nos interesa una definición pura como al uso y después el 21 va a venir hasta el ombligo en la parte de abajo con opacidad reducida este es el tatuaje que pone downtown le queda súper bien el 22 ¿qué pasa? bueno pues el 22 es el mismo tatuaje del dragón pero le vamos a poner ocupando prácticamente todas las espaldas son superpuestos a los que hemos puesto anteriormente y reduciendo opacidad para que se fundan los unos con los otros ahora tenemos el 26 que el 26 va a ir en la parte izquierda también superpuesto ocupando todo el dorsal izquierdo de Pereira hasta la parte del lumbar y hasta ahí brazo izquierdo bueno pues brazo izquierdo le vamos a poner el 1 en la parte del antebrazo fijaos muy bien la zona que pilla ¿vale? brazo derecho le vamos a poner 4 y 3 que van a estar en la parte del antebrazo superfino y algo alargado y en el 2 perdón va a ser en toda la parte que pilla parte de trices y bices con el 1 superpuesto le vamos a dar un tonito de color no nos interesa tampoco que sea demasiado cantoso tiene izquierda nada y pierna derecha le vamos a poner este os voy a enseñar cuál es porque os podéis confundir el texto número 7 en vertical ¿vale? el 2 va a ir por la parte trasera metido en lo que viene siendo la parte del femoral y el tatuaje número 1 va a venir en el cuadricep eso sería los tatuajes de nuestro Pereira ropa bueno pues en ropa le podéis poner el short del corte de Muay Thai que queda muy bien ¿no? o le podéis poner de este tipo que es el que más me gusta a mí ya enfocado a UFC no a Glory ni a nada que tenga que ver con el kickboxing puro aunque lógicamente aquí va a aplicar un montón de kickboxing en el momento que empiece a desarrollar su carrera ¿no? y eso lo vamos a ver desde el primer momento vale yo le he puesto este Rey Connor amarillo me gusta un montón ya depende de ustedes en Muay Thai por ejemplo le podéis poner este que tampoco le va mal en fin hay tropecientas opciones ¿no? ya va un poco en función de vuestros gustos Wanda yo le he puesto el común de UFC y protector bucal el común de Brasil es el que a mí más me gustaba para Pereira así que ¿qué más? se nos queda los gestos esto es un tópico en el canal no suelo enseñarlo porque al final cada uno le pone un poco su guinda de cara al online y a la bueno los juegos multijugados en definitiva y nada poco más este es nuestro Alex Pereira creo que no me dejo nada por el camino así que nada gente espero que os guste que me dejéis como digo vuestros comentarios en la parte de abajo un buen like se agradece un montón y si os suscribís ya lo bordáis de todo un abrazo enorme muchas gracias por este ratito y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!